...en Les Charrades y tenemos ahora el placer de presentaros a Paco Martínez Moreno, y es uno de los portabeus de la plataforma Fectas para la Hipoteca. Y buen día, Paco. Buen día. Buen día, o el que siga, pero bueno, buen día. Buen día. Paco es uno de los portabeus con Diem, y bueno, pues ¿qué es la plataforma de Fectas para la Hipoteca? ¿Qué fas tú? ¿Por qué estás implicada en el tema? Y contamos cosas. La plataforma Fectas para las Hipotecas, me vais a perdonar, me explico en castellano, porque yo si no mezclo el catalán con el valenciano, la armo. Entonces no quiero tenerla. Con muy gesto. Bueno, la plataforma Fectados por las Hipotecas nace en Valencia en 1912, aproximadamente 12 años, motivado por el boom de la vivienda y el boom de las hipotecas. Esto con el tiempo ha ido cambiando y ahora tenemos el boom de las hipotecas, que es menor, y el boom de los alquileres o la ocupación. En ese momento se podía luchar con los bancos, pero ahora ha cambiado el sistema y hay que luchar. Ya los bancos se han desentendido y hay que luchar con los fondos buitres y con la administración, que es la más difícil de llevar. La plataforma, pues, como bien has dicho, es una plataforma que todos estamos afectados. Incluso yo también soy inafectado. Esta plataforma funciona de la siguiente manera. Hacemos asambleas cada 15 días y dentro de esas asambleas cada uno expone su problema y con la poca experiencia que tenemos todos de los problemas que hemos tenido, vamos buscándole la solución o la forma de encaminar para ir buscando soluciones. En régimen, digamos, interior existe una interna, una pequeña comisión interna, que nos reunimos semanalmente para estudiar los problemas, pues ver los desahucios que hay con premura, quiere decir que vienen de hoy para ayer, y nos reunimos también todas las semanas. Y después, pues, nos implicamos a nivel del País Valenciano con otras pás que hay en otros lugares de esta comunidad. No, yo creo que es bestial lo que heu conseguido, como una coordinación de todo el Estado, pero solo es al País Valenciano, en la web se puede contactar en 31 asambleas locales. 31 asambleas locales. Lo cual es una potencia, es un problema que afecta molt y que siempre ni hay gente de regla, que mucha gente dice, no, la gente no participa, o sea, estén constantemente fent propostas y paralizando también algunos desnornamientos. Sí, se paralizan los desahucios, o sea, las 31 plataformas que existen en el País Valenciano, unas funcionan con más potencia, otras con menos, pero todos están ahí. Incluso hay momentos en que nos coordinamos en asistir a alguna, en algún desahucio o algo así. Pero la lucha la tenemos las 31 plataformas. Y después estamos a nivel nacional, pues estamos con Cataluña, con Madrid, con Andalucía, estamos con todas las plataformas y llevamos a efecto, pues, muchas, muchas reuniones. Incluso ahora, últimamente, hemos estado reunidos a nivel nacional con la ministra de Vivienda. Este pasado día 23 estuvimos con el secretario de Estado de Asuntos Sociales. Estamos siempre batallando por buscar soluciones. Cuesta mucho de obtener, pero bueno, las buscamos. El tema de posar en la agenda que puderéis venir, sé que este es una actividad gran, y ayer Mateis va a hacer una rueda de prensa, esteu parlante en los grupos políticos de los Corts Valencianes. ¿En qué situación está? ¿Qué está usted frente ahí? ¿Y qué respuesta tenéis para esa situación? La situación que tenemos ahí es, o sea, por ejemplo, hay una ley de vivienda a nivel nacional y de grupo parazo te dicen, no, pero es que esto depende de las autonomías. Vale, bien. Pero hay autonomías que empiezan, esto no, esto no, esto no, y dices, bueno, si hay diez cosas y estáis sacando ocho y de las dos que quedan no aplicáis ninguna, mal asunto. Entonces, ayer tuvimos una reunión que nos llevamos una gran sorpresa porque acudió Vox y el Partido Popular, cosa que otras veces hemos tenido y no ha acudido. Tuvimos una reunión en las Corts y tomaron buena nota de todas las peticiones y nos han emplazado, no por parte nuestra, sino ellos nos han emplazado al próximo 20 de febrero para darnos soluciones a todas las peticiones que hemos hecho. Peticiones que para nosotros son primordial, que es que han eliminado alguna de las cosas que funcionaban muy bien. Han eliminado la UAD, que es la unidad antidesahucios, la han eliminado, o sea, no han renovado los contactos de los abogados que había y tal, y todo esto ha sido lo que hemos vuelto a recalcar. Han eliminado el tracto y retracto, que era una cosa que no solucionaba mucho, pero ayudaba a las soluciones. Hemos tratado de localizar las 500 viviendas de la SADEP, que en el anterior gobierno que había en la comunidad las tenía ya casi, casi inspeccionadas, de las cuales 336 estaban inspeccionadas y estaban en buenas condiciones para poder habitar y tal, pero actualmente estos dicen que ellos no saben nada. O sea, se han olvidado en algún cajón, digamos. Y entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido recordarles ayer que nos digan dónde están esas viviendas. Tenemos recordes de empresa, de prensa, que salieron en el mapa donde estaban ubicadas y tal. Se le han ido pidiendo mucho créditos blandos para gente que son personas mayores, que tienen una hipoteca, que no han podido pagar, pero que deben una pequeña cantidad, por ejemplo, pues 10, 15 mil euros y tal, van al banco y como los tienen puestos en el ASNEF, no pueden conseguir un crédito y entonces que pase al banco por 15 o 20 mil euros se apropia una vivienda. O sea, le hemos estado pidiendo muchísimas, muchísimas cosas, de las cuales le hemos expedido pues 8 o 10, que son las principales. Ellos, como te he dicho anteriormente, nos han emplazado para el día 20 para darnos algunas respuestas. Día 20 de febrero. Día 20 de febrero, sí, darnos algunas respuestas. Y eso es lo que esperamos que nos digan lo antes posible. Hay otra cuestión que hemos planteado con ellos, que es el acoso, que tienen muchas familias y es un problema psicológico para las familias y después es un problema cara, pues no sé, a la ciudadanía. Por ejemplo, están viniendo los fondos buitres, están viniendo los pisos a, digamos, mafias, vamos a ponerlo así, mafias, que se dedican a que estos señores tenedores de pisos, como tienen mucho poder, pues buscan agencias antiocupas y tal. Pero nos hemos encontrado el dato ahora que gente que tiene una moratoria por hipoteca que acaba el 15 de mayo del 2024, el año actual, ya hace tiempo las están acosando. Os tenéis que marchar. ¿Qué, eso? ¿Cómo acosan? ¿De qué forma? Pues mira, primero llegan. Nosotros hemos comprado el piso, vosotros tenéis que marchar aquí y allá. Vale, lo más suave. Lo otro. Un día llegan, pum, pum, pum. Pues el día que os marchéis de casa, cuando vengáis de comprar el pan, vais a encontrar la cerradura o la puerta, tal. Y ha llegado un momento que ahora empiezan a amenazar con daños físicos. El día que salgas te vamos a romper las piernas. Los niños, cuando van al colegio, salen con la madre o el padre al colegio, les insultan. Ah, tu padre es un ocupa, lo vamos a tirar, lo vamos a tirar por las escaleras, tal. Y todo esto hace que se va montando una pelota que la gente, o sea, están... Una presión. Una presión enorme. La suerte que tenemos es que tenemos psicólogos sin fronteras que nos ayudan en las asambleas a gente que tiene estos problemas y lo vamos solucionando. Estos problemas ahora era un decreto que era el decreto 323 de este año de las Cors, antes de cambiar el gobierno de aquí, lo instituyeron, hemos hecho... ¿El decreto? ¿Pero de qué parlaba el decreto? El decreto hablaba sobre el acoso inmobiliario. Vale. Entonces, se podía ir a hacer denuncias, se han efectuado cinco denuncias. ¿Pero qué pasa? De esas cinco denuncias, solamente una nos han contestado. De las A4, A4 todavía no han contestado. Estas denuncias, cara a los juzgados, son leves. Son leves. Tenemos un caso de una persona que... Bueno, un matrimonio con tres hijos, que ha presentado exactamente cuatro denuncias. Como son cuatro denuncias para ellos leves y han ido a diferentes juzgados, pues si se juzgan, son leves, no hay problema. Esperemos que ahora, en la última comparecencia que han hecho, esos juzgados decidan unirlas todas y hacer solamente un solo expediente y que pueda ser penal. Pero ya te digo, el acoso inmobiliario es tal que ha llegado un momento que la gente se desvaría por sí sola. ¿Y qué recomendarías para que nos estiga escoltando, que estiga patente y se acoso? Ese asechamiento, ¿qué habría de hacer? Pues primero que tienen que hacer es acudir a la plataforma. Nosotros les asesoramos lo que tienen que hacer. Incluso les acompañamos a presentar las denuncias, lo que sea, les acompañamos. Y en caso de que esto prospere, pues les ayudamos a buscar abogado de oficio, todo el acompañamiento que nosotros le podemos hacer y que está en nuestras manos. Pero que no dejen que les avasallen siempre y cuando estén amparados judicialmente, como es el... Que están en un contrato, que han comprado la casa, que tienen una... Exactamente, sí, y que están en una moratoria hasta el 15 de mayo de este año. Ese es el problema que hay. Hay gente que lleva 20 años viviendo... Tenemos el caso de un chico, es una familia rumana, pero lleva 20 años viviendo en Valencia a comprar un piso y les están acosando y al final el hombre se ha tenido que llevar a la mujer y los hijos otra vez a Rumanía porque aquí los estaban machacando. Este es el problema que tenemos ahora más grave también. Vosotros también trabajeu, porque la gente dice la hipoteca, pero la defensa lluita por un derecho a l'habitatge, ¿no? Y la dación en pagament retroactivo, la paralización dels desnonamientos, el joguero social, es decir, que... Por ejemplo, por todo el tema de la turistificación, la gentrificación y los problemas, porque sí que está trabajando últimamente el desnonamientos por el tema del joguer, la gente que está jogada también, ¿no? Y es un problema que ha crecido mucho. Sí, ha crecido mucho. Primero, ha crecido mucho por el siguiente problema. Vamos a poner el caso. Una familia está pagando 200, 250, 300 euros de alquiler, te hablo de hace un par de años, y de golpe, por razón, no le renuevan el contrato si no pagan 700 euros. Es imposible. Con los sueldos de hoy, un sueldo medio de 1.000, 1.200 euros, tú pagas 700 de alquiler. Y luz, agua, gas, ¿qué comes? Del aire. Sales al balcón y te pones a comer del aire. O sea, es el problema que hay con los alquileres. Lo que hay, lo que dices, es que la ley de Vitachenova, que va a aprobar el anterior gobierno del Estado, plantejaba, por ejemplo, lo de las zonas tensionadas. Y sembra que ni el Ayuntamiento de Valencia ni en muchos ayuntamientos gobernados por la derecha diuen que eso de tensionado no. Que es lo que impediría esas pujadas abusivas o, a lo mejor no son abusivas porque es el preu del mercado, pero, claro, son imposibles de asumir por la persona que ya tiene. Es que eso es lo que nosotros pedimos. Que aquí, en el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, hablo más cercano de Valencia, que ha dicho que no, que aquí en Valencia no hay zonas tensionadas. Pero tú vete, por ejemplo... A intentar llegar. Primero que no nían para llegar. Y después, a partir de... Tú ardebas a la zona de Oriol, pues coges una serie de calles que hay allí, un cuarto piso sin ascensor, un medio derruido, y están pidiendo 750 euros de alquiler. No hay familia que lo pueda pagar. Matrimonios mayores que solamente reciben la pensión del marido y que están en un alquiler de estos de la época del año 1975, por ahí, llevan 50 años viviendo la vida, y que de golpe y parazo le digan, no, no, es que usted ahora no paga los 250, tiene que pagar 600. Y a lo mejor el esposo está cobrando 600, 800 euros de pensión, porque tú ya sabes cómo estaban las pensiones antiguas, eran mínimas, por mucho que hayan ido subiendo, y gracias a Dios, el año pasado tuvimos una subida un poco... Más alegre. Más alegre, pero vaya, se está produciendo mucho desahucios por alquiler, se están produciendo muchos llamados de los fondos buitres, que son propietarios de la vivienda, no quieren hacer alquileres. Sí que te dicen, hay algún fondo que te dice, yo puedo hacer alquiler siempre y cuando me alquile el organismo oficial, que es la Generalitat o el Ayuntamiento, y ellos subroguen a los que están viviendo. Podría ser una solución, pero las viviendas sociales, claramente. Claro, también los de la Sareb, que estáis hablando de más de 500 detectados, o sea, los bancos les han prestado dinero, les han dado dinero del Estado, y ahora están guayando más dinero que más en la vida, y en cambio ahí los tenemos. A ti te hacen un préstamo, no lo devuelves y casi vas a la cárcel. Ellos le hacen un préstamo, no lo devuelven y viven. Y tienen beneficios cada tres meses. Ves, el Banco de Santander, 3.000 millones, el otro 8.000, el otro 5.000, tú dices, el baile de cifras que hay, ¿cómo puede ser? Pues eso es lo que está pasando ahora con la vivienda. Paco, nos quedemos en setemps, pero yo sí que voldría que feres una crida y dir cómo se pueden posar en contacte teléfonos y tal. Lo posaremos en el vídeo, que vos farem después, pero ¿cómo contactarán vos al tres? Pues es muy fácil. Tenemos un teléfono que funciona de 9 a 14 horas de lunes a viernes y el teléfono es el 622-784061 y el correo que es pavalencia.gmail.com Muy bien. Pa Valencia es p-a-ac valencia arroba gmail.com Exactamente. Correcto. Y también hay un Twitter y tenéis también Facebook. En todas las redes estamos y hacemos asambleas cada 15 días, hacemos asambleas los martes, hacemos asambleas, digamos, informativas. En el local de Juan de Mena, número 10, Vais, de InterSindical Valenciana. Sí, normalmente Juan de Mena 18, la InterSindical, cada 15 días hacemos. La próxima es el día 6 de este próximo mes de febrero. Vale. O sea que siempre divénderes normalmente. No, dimarts. Dimarts, vale. Es que en la web habían visto dimarts. Dimarts, vale. Son los martes, cada 15 días, los martes a las 6 de la tarde en Juan de Mena 18, el local de la InterSindical que tiene a bien dejárnoslo. Cuando no la podemos realizar allí, nos vamos a los locales de la CGT, en la avenida del CID, y allí hacemos las asambleas. Muy bien. Y cada 15 días los secuestramos aquí en Giuro Directo en Radio Caracas. Sí, sí. Manolo nos secuestra. Un ratito. Tenía un programa también. De vez en cuando tenía que haber venido hoy mi compañero José Luis, pero anda liado con un problema a nivel nacional que tenemos y estamos ahí preparando algo. Estamos preparando algo. Pero bien. Pues Paco, muchísimas gracias por venir y sobre todo por la faena que feu día a día en un problema tan greu como es el habitaje como un derecho constitucional para la ciudadanía y que a veces la administración mira cap a una otra banda porque no... Diu que se tiene que mirar hacia otro sitio que si no llore. Y gracias a vosotros por darnos voz. Muy bien, Paco. Gracias.